qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día hoy como ustedes saben yo olvido hace después de mucho tiempo ya que tuve un percance con mi canal de youtube pues me pusieron unos strikes por ahí entonces la cual no podía subir contenido pero ya estamos de vuelta entonces mi gente y el día estamos con un samsung a20s binario 3 en este caso como ustedes saben este dispositivo no tiene seguridad de kenox y lo que vamos a hacer es eliminar la cuenta de google de una forma rápida y fácil primero lo que vamos a hacer es tener nuestra sanfile gente que ya ustedes ya conocen o muchos saben yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan adquirir totalmente gratis entonces vamos a abrir nuestra sanfile ya que con eso vamos a mandar hasta el menú de youtube a nuestro dispositivo pero antes de eso voy a conectar yo a mi wifi listo entonces como ustedes pueden ver ya acá se nos abrió nuestra herramienta de sanfile y también tenemos el dispositivo ya conectado a internet quedamos aserente para eso hay que tener instalados drivers que probablemente ustedes ya saben entonces yo conecto mi dispositivo hacia acá android tools bypass frp en este caso y lo doy auto bypass frp métodos listo mi gente y vamos a esperar entonces que nos aparezca el aviso hacia en la pantalla del dispositivo del samsung a20s en este caso y esperamos nada más listo ya lo tenemos lo daremos en ver y desconectamos el cable o gente acá hay datos muy importante como ustedes pueden abrir esta herramienta sanfile es muy una herramienta muy buena que te permite mandar un aviso a todas las pantallas de todos los dispositivos samsung para que tú puedas ver en este caso como yo lo estoy haciendo en este en este vídeo bueno lo primero lo que vamos a hacer es aquí es ir a gsm neo vamos a ir a gsm neo gente y esta herramienta de gsm neo perdón esta página es muy importante para nosotros para hacer frp a este dispositivo lo que vamos a hacer acá gente yo primer punto voy a hacer acá voy a descargar este xml que tengo acá nos doy un clic encima y lo doy en descargar vínculo listo ahora vamos a conectar el cargador para que se nos muestre un poco más ya que está baja la batería listo ahí me parece que ya se ha descargado listo como tú puedes ver y ahí está descargado entonces el xml ahora lo que vamos a hacer es va a ir a la galaxy store en este caso vamos si ustedes quieren o si no van a hacer lo siguiente van a dar acá en settings listo van a dar doble clic ahí en settings y vamos a esperar que nos cargue acá vamos a ir a cuentas gente muy rápido es este proceso cuentas listo acá vamos a colocar nuestra cuenta de samsung pero recuerden antes de que ustedes coloquen ya deberían de hacer el backup de las aplicaciones siguientes que les voy a mostrar a continuación en su cuenta de samsung account entonces yo voy a iniciar acá en mi cuenta de samsung account ahora vamos a iniciar listo entonces ya coloque entonces yo acá mi correo bueno en este caso no me reconoce aquí está mal lo del siguiente y coloco nuestra contraseña en este caso tiene que ser su contraseña exacta de samsung account listo entonces y también te va a pedir verificar obviamente lo verificas y ya estarías iniciado sesión en este caso como tú puedes ver ahí te sale que ya estás iniciado sesión y listo nos vamos a volver hacia atrás para explicarles las aplicaciones que tienen que hacer en un dispositivo anterior listo vamos a ir acá al menú de gsmneo y que van a hacer ustedes gente en un dispositivo limpio que no esté bloqueado ni por cuenta ni por nada solamente colocan su cuenta de samsung account y descargan disabler en este caso esta aplicación de acá disabler vamos a descargar lo que es que nos check y vamos a descargar la aplicación de play service de gclock esas tres aplicaciones son muy importantes gente una vez que ustedes lo descarguen pues lo van a hacer un backup como ustedes ya saben se van a ajustes tienen que instalar obviamente su dispositivo yo me voy por ejemplo acá ajustes es el mismo proceso acá cuentas y respaldo y acá donde dice hacer copia y seguridad pero que va a pasar aquí gente en este caso yo ya con el dispositivo ya he hecho mi copia de seguridad de un samsung a21s entonces acá solamente necesito restaurar como ya coloque mi cuenta de samsung account solamente voy a restaurar que voy a hacer acá voy a dar clic en restaurar obviamente para que no me desactualice lo que es la nube de samsung porque si me actualiza va a dar error lo voy a restaurar y lo doy un clic en el botón de encendido y un rato regreso igual si es que no les funciona gente hay que hacerlo lo mismo con tal que les quede de esta forma como ustedes pueden restaurar listo acá en la parte de arriba me aparece muchos dispositivos pero yo en el que hice el backup es en el a21s entonces lo doy clic ahí y lo doy en restaurar instalar listo acá solamente tengo que esperar gente que se restaure todas las aplicaciones como les dije el play service es token of check y patch disable la aplicación que vamos a utilizar para eliminar la cuenta de google vamos a esperar entonces seguido para eso voy a pasar el video para no ser tan largo y vuelvo cuando ya este restaurado las aplicaciones listo mi gente entonces ya pues acá nosotros como ustedes pueden ver ya se ha restaurado lo que pasa es que se ha restaurado de forma rápida si ustedes quieren volver rápido coloquen una wifi rápida gente lo damos en realizado y mas tarde una vez estando aquí pues ya es muy fácil vamos a volver hacia atrás hacia atrás y nos vamos a quedar en el menú de gsm nuevo acá vamos a entrar hacia la galaxy store de samsung que ya muchos conocen entonces en este punto ya es muy fácil de ir para adelante gente esperemos nada más que se nos abra acá vamos a actualizar esta aplicación si es posible si nos pide pero ahora en la parte de arriba vamos a buscar el launcher vamos a buscar nada más que el launcher ahí lo actualizamos como les repito listo ya cuando se actualice se va a cerrar lo vuelven a abrir gente ya la aplicación estaría actualizada listo aquí vamos a buscar como les repito la palabra launcher que esto es muy importante tome nota esa palabra launcher instalamos el primero no importa si es para iphone o cualquier launcher puede instalar la idea es que les funcione la idea es que les deje abrir lo que es el inicio del dispositivo porque hay launchers que no permite abrir en este caso este launcher si ya lo he probado y normal gente normal se nos deja ingresar al menú ahí vamos a esperar que se instale es algo muy rápido entonces solamente que esperar gente para continuar con proceso listo damos en abrir y estaríamos en el menú en este punto vamos a hacer los pasos que se requieren yo les voy a mostrar paso a paso para que ustedes no se puedan equivocar listo acá le damos enter saltamos todo esto y le damos estar ya estamos en el menú acá vamos a hacer lo siguiente gente acá bueno nos dice algunos gestos listo voy a ir hacia acá a esta parte y acá tengo las aplicaciones como les repito que nos check la aplicación de google play service y page disabled en este caso estas tres aplicaciones lo vamos a utilizar si o si vamos primero por que nos check vamos a crear una licencia que nos fantasma o como ustedes lo pueden llamar para que se nos permita agregar la cuenta de google gente listo vamos a esperar ahí que diga se completo volvemos rápidamente una vez se completo vamos a ir nuevamente acá a page disabled o package disabled no se como ustedes lo pueden llamar y aquí si vamos a colocar nuestra cuenta gente entonces yo para eso voy a pausar un momento para agregar mi correo en mi password listo ya luego de iniciar sesión selecciono un usuario de estos y esperamos gente ya acá le damos en activar nuevamente activar page disabled pro y esperamos bueno yo compre mi cuenta gente pero si hay fre bueno vayan investigando bueno yo siempre he hecho con mi cuenta pagada de page disabled he comprado una cuenta es decir listo esperamos esperamos ahí gente esperamos hasta que entonces se nos cargue todos los archivos listo ya nos cargó entonces todas las aplicaciones que vamos a hacer acá en el buscador vamos a buscar la aplicación o la opción configuración de android pero que pasa gente por lo general yo lo que he visto un detalle es que page disabled ya lo trae marcado de acá y listo lo que tienen que hacer es seleccionar esta opción con un check si o si gente tiene que traerlo ahí marcada una vez que lo traigan esa opción marcada ya no hay problema salimos hacia atrás y nos dirigimos hacia acá a configuraciones del dispositivo o ajustes nos vamos a la opción de privacidad acá administrador de permisos y acá lo vamos a buscar vamos almacenamiento almacenamiento y acá vamos a ir a mostrar las aplicaciones del sistema y aquí vamos a buscar la aplicación page disabled gente a ver vamos a buscarlo en este caso debe estar con P listo acá lo tenemos page disabled pro lo seleccionamos que vamos a hacer acá o para que sirve esta opción lo vamos a permitir que pueda exportar o agregar un archivo gente acá lo vamos a permitir es decir que va a permitir administrar archivos es decir cualquier archivo el page disabled lo va a administrar y ya les voy a mostrar para que sirve eso entonces volvemos hacia atrás hacia atrás y nos ubicamos nuevamente acá gente en lo que es el menú o en el launcher acá nos vamos nuevamente a page disabled y acá ya viene la opción que porque active en privacidad les administrado dispositivos entonces acá voy a importar xml si yo no activo esa opción gente que fui en ajustes y active para page disabled no me va a permitir doy seleccionar y acá me voy en download recuerden que yo descargue el archivo xml lo selecciono y lo importo gente una vez ya importado nos va a permitir colocar una cuenta de google en este caso vamos a esperar que se importe es decir que administre ese archivo porque si ustedes no dan esa opción de si no configuran que page disabled administre archivos no se va a importar ya pues ahí ya entonces se importó vamos a salir de acá y nos vamos a ubicar gente en lo que sería ajustes a ver vamos a ir a ajustes acá en ajustes nos vamos a ir a cuentas y respaldo administrar cuentas y añadir cuenta ojo acá ya vamos a añadir una cuenta de google como tú puedes ver el color del icono de google se coló de puso de color antiguo de color azul listo esperamos ahora para que nos sirve play service de hit log en este caso su aplicación para esta parte gente acá nos está ayudando entonces vamos a colocar entonces un correo para continuar con el proceso listo lo es siguiente y ya me aceptaría prácticamente la cuenta de google listo entonces ya acá lo estamos ya nos aceptó la cuenta de google pero falta aún unos pasos más entonces ya acá pues te damos en aceptar y ahí nos dice bueno comprobando pero resulta que ya tenemos cuenta de google si yo vuelvo y ya me aparecería en la parte de arriba mi cuenta de google y mi cuenta de samsung wacom ahora que vamos a hacer gente una vez ya iniciado nuestra cuenta vamos a volver hacia acá y acá pues nos vamos a patch disable para comprobar que esté marcado la opción de administrar o configuración de android perdón listo listo como está marcado nos vamos hacia atrás y buscamos google chrome acá yo en google chrome voy a entrar selecciono y ya prácticamente estoy en el menú de gcmneo que voy a hacer acá gente voy hacia la galaxy store y voy a desinstalar este launcher en este caso el launcher que instalado voy a desinstalar para que me deje volver hacia atrás ahora si vuelvo con unos cuantos clics y el dispositivo se me va a quedar en una configuración vamos a mostrarles listo acá yo vuelvo todo hacia atrás vuelvo vuelvo y bueno acá lo voy a dar en esta opción y el dispositivo se me va a quedar en esta parte gente como quien ya configurándose pero no todo es ese proceso tienen que esperar nada más listo acá como tú puedes ver ya puedo yo configurar el dispositivo en este caso pero no está culminado porque en la parte de abajo no me aparece todas las barras de navegación en este caso solamente me aparece el botón de retroceder y entonces la cual gente no se vaya en directo a eso tienen que seguir viendo el video pues ya que si no lo vea el video vaya a ser que le suceda eso listo acá ya por ejemplo ya configure pero como les repito no me aparece lo que sería las barras de navegación las demás en este caso solamente me aparece la barra de volver hacia atrás listo acá ya estoy en el menú del dispositivo que vamos a hacer acá gente ya acá no utilicemos Launcher ni nada voy nuevamente Apache Disable Pro que es la aplicación que he utilizado listo selecciono y aquí lo que voy a hacer es muy importante voy a las tres rayitas de la parte de arriba y voy a desloguearme lo doy en esta parte de abajo a ver si lo buscamos listo log off y log off me deslogueo prácticamente o cierro sesión más claro listo una vez cerrado sesión pues vamos a esperar nada más que listo ahí nos pide habilitar para eso lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo en este punto porque obviamente no te va a poder habilitar tienes que hacer un hard reset para que tú puedas dejar el dispositivo limpio listo esperamos ahí que se reinicie el equipo para configurar desde un principio listo como tú puedes ver a que me apareció como si hubiese formateado nuevamente doy configurar a configurar el dispositivo en este caso voy a retirar la tarjeta sim para que no sea más rápido con wifi que con niña listo acá damos el siguiente ojo acá si te va a reconocer la cuenta pero te va a quedar trabado en una parte yo te voy a explicar en que parte te va a quedar trabado y que es lo que vas a hacer tú entonces esperamos acá dice buscando actualización bueno vamos a esperar listo mi gente si es que a ustedes les queda trabado ahí intenten nuevamente volver o si no lo reinician nada más el dispositivo lo reiniciamos desde nuevo y ya pues les va a dejar en la pantalla desbloqueada todo todo listo vean la magia que ocurre acá vamos a esperar que se reinicie el equipo listo y ya está iniciando y vamos a esperar que ya el equipo ya no nos pida configurar sino que solamente nos vaya directo hacia la pantalla listo y como ustedes pueden ver ocurrió la magia que les decía que el dispositivo te va a mandar directo hacia el menú gente que vamos a hacer acá acá el dispositivo no está todo desbloqueado como les puedo ver ya tenemos la barra de notificaciones pero falta algo muy importante que es habilitar servicios de google play para eso que vamos a hacer gente yo voy a silenciar un poco la bulla del dispositivo listo silencio y me voy a ajustes borro mi cuenta obviamente mi cuenta de borro mi cuenta de samsung acond y mi cuenta de google a ver vamos a que ajustes cuentas y respaldo de donde tenemos por aquí cuentas y respaldo voy a borrar yo a ver vamos que estamos mal por aquí ya que el dispositivo está un poco lento gente cuando no habilita servicios de google play a ver bueno acá vamos a administrar cuentas y yo voy a borrar mi cuenta nada más listo ya una vez ustedes borren su cuenta de google van a restablecer el dispositivo de valores predeterminados en este caso vamos a ver si nos permite vamos a decir que tenemos que tener 10% de batería nada más colocan su contraseña de samsung acond y formatean y eso sería todo el proceso espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo vídeo